¿Para qué? A ver tú dime, ¿estaría bien una quinta? No, 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 ya le ganamos las cuatro, le ganamos las cuatro, cerradas la primera, cerrada la segunda, más amplia la tercera, le ganamos la cuarta por la vía del knockout, ya para que una quinta pelea, le ganaras otra vez, le ganaras otra vez, una quinta pelea, le ganaras, pero para qué, imagínate, vámonos, vámonos, te digo, aceptar una quinta pelea, nos vamos a una pelea como la tercera, donde le ganamos amplio, le dan la decisión a él, nunca me voy a quitar ese error de decir por qué lo acepté y por qué, esta no es cuestión de dinero, yo la verdad, cuestión de dinero no, aquí más vale el honor, el orgullo y todo por un país, eso se llama México. Juan, te tengo que preguntar algo, la única derrota contundente de tu carrera fue contra Mayweather, pero fue la primera vez que subías a Welter, tú lo dijiste, sabes, no sabías cómo subir de peso y todavía se subió mucho más arriba, ¿por qué cuando aprendiste a dar el peso de Welter nunca buscaste la revancha con Mayweather? Fíjate, yo soy un peleador que le gusta combatir, es una pelea interesante en dos puntos, el primero es un peleador que posiblemente no salga muy golpeado si es que se lo hubiese enfrentado, y un peleador que yo creo que no me va a exigir más de lo que me exigía Pacquiao, entonces no es un peleador que se para intercambiar golpes, entonces, si no es un peleador que no le gusta dar espectáculo, no es un peleador que haga las peleas como los aficionados quieren, y aparte se ve ayudado por los jueces, imagínate, yo para pelear con Mayweather y poderle ganar, tengo que aspirar a un knockout, y para noquear a Mayweather que es un peleador que no se para, no le gusta pelear, ¿para qué? ¿Para qué?